Las tropas de la Tercera Brigada neutralizaron artefactos explosivos en sitios que son utilizados como helipuertos en zona rural del municipio de Uga. Gracias a la información suministrada por la comunidad, las tropas de la Tercera Brigada en las últimas horas lograron la ubicación y neutralización de tres artefactos explosivos improvisados en el municipio de Uga. El hallazgo se produjo en la vereda Río Loro. Los soldados del grupo explosivos y demoliciones lograron la destrucción de estos artefactos. Esos elementos tenían características de forma cilíndrica con un peso de 15 kilogramos cada uno compuesto por pentonita, un explosivo de alto poder y metralla enterrados en sitios despejados utilizados como helipuertos. Según las autoridades, estos iban a ser utilizados para atentar contra la fuerza pública.